El día de hoy Siento tu presencia en mi corazón Y mi alma escucha tu voz Que me habla con ternura Y así puedo yo encontrar Alegría, paz y consuelo Ven a mi vida Sé siempre mi refugio Que yo pueda reconocer Que todo lo que me pasa Es para bien Quiero en todo momento Que mis ojos se dirijan a ti Y tener mis oídos atentos A escucharte decir Ánimo, ten fe Solo yo sé Lo que te conviene en tu vida Descansa confiado en mi regazo Esta cercanía contigo Me recuerda que soy Importante para ti Y eso me da seguridad Y confianza De que tu misericordia y ternura No tienen fin Y que solo por amor Me llevas grabado En tu sagrado corazón Que suba mi oración Hasta ti Y sea hoy El día de tu favor Acompaña siempre A los que tengo lejos Abraza fuerte A los que tienen Un familiar enfermo Desliza tu mano Poderosa y sanadora Por nuestro cuerpo Y nuestra alma Por todos los que En este momento Tienen su corazón triste No te vayas nunca De mi lado Porque te necesito Eres mi dulce compañía Señor Amén Queridos hermanos Que tengan Un bello y bendecido día Con la mirada puesta En Jesús Nuestro Salvador Amén